Un autobús destrozado Espera, espera que me acerco ¿Sabes? Justo haciendo apunto Si, mira, pues nunca los haya visto Vale, pues Está destrozado, o sea, lo han tiroteado Pero igual funciona Es que lo veo, pero no veo los detalles No tengo prismáticos Está destrozado, está... Ah, sí, yo tengo prismáticos, ¿qué cojones? Igual lo podemos ir a coger Oh, oh, no está destrozado ¿Probamos? Está destrozado Tiene buenísima pinta, ¿eh? Pues tira... Vamos a hacerlo un poco ordenado Vete a... Esos bosques a los que apunto Esos bosques de allí Vale Me estoy apuntando Tira para allá Llegate a una carrera Cuando estés me dices Y al mínimo tiro que vida Oigas, corres pero en zig-zag, ¿eh? No, no, no corras en una dirección Porque aquí ya esto es zona sniper O sea, si te han visto Como vayas al suelo Me lo llevo Hasta luego Las ruedas del autobús giran sin parar Giran sin parar Giran sin parar Las ruedas del autobús giran sin parar Por toda la ciudad ¿Y qué pasa con las puertas? Las puertas del autobús se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por toda la ciudad ¿Y los pasajeros qué hacen? Los pasajeros allí se suben y bajan Se suben y bajan Se suben y bajan Los pasajeros allí se suben y bajan Por toda la ciudad ¿Y el conductor qué? El conductor dice fuerte Dí que por favor Dí que por favor Dí que por favor El conductor dice fuerte Dí que por favor Por toda la ciudad ¿Y eso qué es lo que hace? La corneta suena y suena La corneta suena y suena Por toda la ciudad ¡Cuidado! ¡Hay luz roja! Los plenos del autobús hacen Los plenos del autobús hacen Por toda la ciudad Oye, pero qué divertido que estuvo este viaje Lástima que ya me tenga que bajar Bueno, nos veremos en la próxima Chao